Música Tengan escorchar con este asunto del voto Porque todo ya está roto y nadie lo va a arreglar Los que se van nos vaciaron Y sembraron tal carroña Que el que no vive la roña de ella salpicado está Los que vendrán te prometen cosas que nunca se harán Y se restriegan las manos por lo que se han de apanar Mientras tanto deje el lazo con aquellos que se van Para obtener mejor chance ofreciendo impunidad Y así vuela el barrilete al que siempre le dan soga Mientras pagan su campaña con la plata de la droga Yo no los voy a votar Solo espero que los voten Con la de larga, ¿se entiende? Y que los tengan al torno Y a vos como buen chiquito te ingrupen con ¡Tenga fe! Y en vez de verla clarito Se lo va con la cerveza Que los ojos de Belgrano cae una gota sincera Porque ve barras y estrellas En lugar de su bandera El 2000 está muy cerca El siglo va a terminar Y si Jesús regresara Se iría antes de llegar Esto ya no tiene arreglo Es una pura bacana Y mi ilusión ya perdida Es ver a todos en carne Este tango lo escribí el primero de diciembre de 1999 Cuando solo escuchábamos promesas Nadie pensaba que podría ocurrir lo que digo en sus versos Y ocurrió La premonición no fue mérito mío En la inspiración no descarto la intervención Desde el más allá del gran discépolis Por eso descontando su autorización Y como homenaje Los últimos versos No podían oírlo Como parte De su campanaje Con toda la desgarabía Despedimos a Milenio Para dejar enterrada La porquería de ayer Y con ella los ladrones Para picantes y malvados Para que los pobres confiados No vuelvan a aparecer Escuchamos Mil promesas De cambios y mejorías Y acabó lo que quedaba Ahora reinará el deber Quiere decir lo que comienza Como lo dijo el de arriba El reino que nos espera La vida que se hicieron La van a pagar Los pobres Sin saber cómo y por qué Para que haya más trabajo Le bajarán el salario Así seguirás de ontario Sin tener ni pa' comer Y mientras de figuritas Se hubieran con los impuestos Acustaron sus ganancias Para arriba Para arriba ¿Qué crees? Hubo cambios importantes El nombre y la trupe La nueva filosofía Ya te instaló en el poder Y esperas los resultados Que tantos que dejaron Y no entendés las medidas Que son las mismas de hacer Solo pasaron minutos Y volvieron los zapatos La maldad sigue reinando En la fuente del poder Y las deudas contraídas En la fiesta que se hicieron La van a pagar La van a pagar Los pobres Sin saber cómo y por qué Todo es igual Y que el error Y los mentirosos prometen amor En tener a mi largada Prepararles pa' vivir Porque de este gran palacio Porque de este gran palacio Jamás vamos a salir De este gran palacio Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmeta, sin un mango en la cartera y con forma de chabón. Esta es la época moderna donde se fue el delincuente, y el que crece reciente es el tiempo de color. Los cortes pachos de moda, no hay moda con las ramas, ya no se respetan ganas ni las redes ni el poder. La decencia de actividad en el tanto en la basura, y el amor a la cultura con lo brujo, puro brujer. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos a la barra? ¿Qué etapa que nos metió en el año sesenta y dos? ¿Qué pasa, que si no entra la corrastra el dolor? ¿Qué ni entre hermanos entienden en esta solo confusión? ¿Qué si falta la vista, que si no hay maldad? ¿Y nuestra conciencia no vale mucho más? ¡Pucha que nunca ver tanta injusticia de la humanidad! Respondir a quien se pueda, es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin tapar. Se trafica con las drogas, la vivienda y el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, tata la cesta de barra, y detrás de la panpa, la panza y baja la rejil. Es la hora de la santa mesa de guerra, y así quema nuevamente mi botón de ti. ¡Gracias por ver el video! Hoy en día, todo el grupo disfrazado de verdad, una tarta de mentiras ha invadido la ciudad, cualquier gato con tarjetas se la da de gran señor, y los chorros eran cita en el campo del honor, que el que ayer viste en trambía, en colectivo de a pie. Hoy maneja coche nuevo, sin saber cómo por qué, y la que viste fregando con modesto de lanzar, hoy te vas de queja artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas, que no dejan ver las cosas como son, en realidad, martingadas, desabores de la vida, que escabullen las partidas con genial habilidad. Arquimanía, que al nacer ya nace muerta, porque queda descubierta, fue la luz de la verdad. En el corto de la vida, todo el año es carnaval, con careta de angelito disfrazado va el chacal, el perdido de decente, el viejo de joven bar, el parrita de hombre serio, y el manguero de pascar. El palmao la va de atreta, con hombreras de algodón, la viejita de cerita, con vestido y en cordón, cualquier gato con tarjeta, la va del señor, y los chorros planchitas, en el campo del olor. El palmao la va de atreta, con hombreras de la vida, El mundo fue y será una porquería, la noche, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquia, menos, y otra, mal, contentos y amarga, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya que así no hay quien lo niegue, vivimos revoltaos en diferentes, y en el mismo lodo, no todo un manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho, que será el ignorante, sabio, chorro, pretencioso, esclavador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay a placer, ni es para la voz, los inmorales no se han igualado, que uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición, da lo mismo que es la cura colchonero, rey de barco, cara duro, fólico. Que falta de respeto, que atropello al abasto, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con toscanil, y la escarpa de Napoleón, de atazos y maribón, gatica y san martín, igual que la viguera y respetuosa, de los campalantes, se ha mezclado la vida, y herida por un sablecito de maje, de llorar la vida, un poco de calentón. Siglo XX, campalante, problemático y fe, el que no llora, no mamá, y el que no afana tu piel, dale nomás, dale que va, que allá en el horno, nos vamos a encontrar, no pienso más, hace día un lado, que a nadie importa, si no existe honrado, si es lo mismo el que labura, no se inicia como un buen, el que vive de los otros, que hay que mata, que hay que cura, tú estás fuera de la ley. La Cámara de 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 la ¿Qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancha más linda que hasta era mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas, y en tras de recuerdos se fue roden mil amores. ¿Quién me va a hablar de amor?